La Nueva Patria La Nueva Patria También se le preguntó sobre los hechos ocurridos en Coatzacoalcos, Veracruz y bueno pues el presidente comentó que lamenta mucho los hechos ocurridos en Veracruz dijo que estos crímenes están vinculados a bandas, no significan que haya crecido el homicidio, el robo en general parte del problema es que se dejaron autoridades no aptas ni honestas, señaló que tenemos que separar a la autoridad de la delincuencia este contubernio es corrupción, también dijo que hizo una solicitud a la Fiscalía General de la República y se lleve a cabo una investigación a fondo Yo aquí aprovecho para decir que ayer fue un día muy difícil para nosotros por la violencia, por lo que sucedió en Coatzacoalcos ahí en un centro recreativo llegaron delincuentes, cerraron las puertas de salida de emergencia y incendiaron el lugar y es muy lamentable, llena de tristeza el que han perdido la vida hasta ahora a 25 personas hombres y mujeres, hombres y mujeres, muy triste todo esto y en las primeras investigaciones estamos contando con información de que los posibles responsables ya habían sido detenidos y se les dejó en libertad Ahí hay un problema que tiene que investigarse sobre la actuación de la Fiscalía en Veracruz y estamos pidiendo al fiscal general que se atraiga este asunto este lamentable hecho y que se lleve a cabo una investigación a fondo porque son dos cosas una lamentable que la delincuencia organizada actúe de esta manera es lo más inhumano que puede haber el actuar de esta forma pero lo otro que también es condenable es que exista contubernio con autoridades dijo entre otras palabras instruimos al Secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriu ofrecer detalles acerca de la liquidación a empresas que tenían contratos para el aeropuerto de Texcoco cumplimos con el compromiso de no quedar a deber ni un peso hemos terminado con la resolución de cientos de contratos sin acudir a instancias internacionales con trabajo de conciliación y diálogo y esto porque se le preguntó cómo iba a quedar la cuestión de la construcción del aeropuerto internacional de la Ciudad de México ustedes saben que ese aeropuerto se estaba construyendo sobre el lago de Texcoco y ayer entre otras cosas con la visita de Slim en la mañanera cuando le preguntaron dijo que ese era un proyecto para el futuro no precisó si se iba a continuar con el proyecto o que se iba a cancelar pero finalmente el día de hoy el licenciado Andrés Manuel López Obrador ratificó que se liquidaron todos los contratos que había que pagar a los antiguos inversionistas por lo tanto el aeropuerto de Texcoco se cancela y entre otras cosas una de las notas más importantes de la mañana fue que a raíz del despido o más bien de la separación de Carlos Loret de Mola de Televisa se aseguró obviamente por los mismos medios de comunicación chayoteros que el despido de Carlos Loret de Mola de Televisa se debía a una orden desde el gobierno federal es decir desde Andrés Manuel López Obrador y para que esto abonara más a la cosecha de la derecha de los ifis, de la oposición choricera pues el papá subió un video tú hizo una entrevista en la que aseguró que el licenciado Andrés Manuel López Obrador había pagado mil millones de pesos a Televisa para que corrieran a Carlos Loret, su hijo esto obviamente nosotros nos hemos dado cuenta en el transcurso de estos meses que Rafael Loret de Mola pues ha sido un golpeador del gobierno de Andrés Manuel López Obrador vamos a ver cómo les cayó la boca a estos dos personajes y continuamos no tiene que haber censura tiene que haber libertad absoluta aquí también aprovecho porque tengo que ir contestando es mi oportunidad aprovecho para decir que no tuvimos absolutamente nada que ver en la salida de Televisa de Loret de Mola para que quede claro no es cierto lo quiero dejar así de manifiesto nosotros nunca le hemos pedido a un director de un periódico al dueño de una estación de radio de televisión que censure a un periodista no sólo eso ni siquiera le hemos pedido como se dice coloquialmente frías a nadie en medios de comunicación porque también se puede dar el caso de que vengan a vender favores lo que diga mi dedito nada que quede esto totalmente claro no somos iguales nosotros tenemos principios tenemos ideales y lo que estimamos más importante en nuestra vida es la honestidad si hay algo que el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador ha garantizado dentro de su gobierno es la libre expresión y más tratándose de periodistas entonces este señor Rafael Loret pues de un tiempo para acá ha estado golpeando al presidente Andrés Manuel López Obrador si ustedes recuerdan el señor Rafael Loret abrió un canal de YouTube hablando pestes de los gobiernos anteriores de los gobiernos de Enrique Peña Nieto pero era lo mismo que defendía su hijo ¿qué fue lo que pasó? congregaron un muy buen número de seguidores de su canal hablándoles maravillas de Andrés Manuel pero su táctica era obviamente pues ganar adeptos para luego desacreditarlo frente a los seguidores a los a los que apoyamos la cuarta transformación y apoyamos el gobierno y las decisiones que ha estado tomando Andrés Manuel López Obrador entonces hace unos meses pues empezó a despotricar y responsabilizar a Andrés Manuel López Obrador que si su vida corría peligro que si hubiera un atentado contra su persona lo responsabilizaba él de lo que pasara y ahora ¿qué pasa esto? sobre su hijo pues también se lanza despotricando contra el presidente de México pero bueno la gente ya no está dormida afortunadamente cada vez va despertando más y se va dando cuenta cuál es la calidad de cada uno de los personajes de la vida pública de este país pues se ha ganado el desprecio de miles de personas pues con esto lo enterraron tanto como periodista como personaje de YouTube bueno amigos pues esto ha sido todo por el día de hoy mi nombre es Jorge Estrada no olviden suscribirse a mi canal les pido por favor que se suscriban apoyenme en este canal para que podamos seguir informándoles suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que se den cuenta cuando el video está listo por lo regular a más tardar a las 9 de la noche 9 y media está su resumen y este resumen pues está hecho para la gente que no tiene el tiempo suficiente para estar en la mañana presente durante la transmisión de la conferencia matutina del presidente de México así que yo lo hago con mucho gusto les traigo un extracto y bueno espero que me sigan apoyándolos espero aquí muchas gracias les repito mi nombre es Jorge Estrada me pueden encontrar en Twitter con el mismo nombre y que tengan una excelente noche hasta pronto me me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!